¿Cuántos planetas están alrededor del Sol? Señala el estado líquido del agua. ¿Cuántos planetas están alrededor del Sol? ¿Cuál es el insecto más rápido del mundo? ¿Cuál de estos vienen de las plantas? ¿De qué parte de la planta es la zanahoria? ¿Señala cuál vehículo no necesita combustible? ¿Selecciona el insecto destructor silencioso? ¿Cuál animal es acuático? ¿Cuál fruta es ácida? ¿Cuál fruta es ácida? ¿Cuál es el medio de transporte? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Qué tú ves en la noche? ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuál de estos es un ser vivo? ¿Cuál de estos es un ser vivo? ¿Cuál es el quinto mes del año? ¿Cuál es el quinto mes del año? ¿Qué ropa utilizas en invierno? ¿Qué ropa utilizas en invierno? ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Cuántos continentes tiene la Tierra? ¿Cuántos lados tiene un hexágono? ¿Cuál planeta es llamado planeta rojo? ¿Cuántas bananas hay en la cesta? ¿Cuántos niños hay dentro de la piscina? Selecciona el libro verde ¿Qué prefieres, el parque o la escuela? ¿Cuántos niños hay dentro de la piscina? Selecciona la estación del año que hace más frío ¿Cuántos niños hay dentro de la piscina? ¿Cuántos niños hay dentro de la piscina?